Vean esto, vean nada más como se mueve el bomboncito, como lo puedes apachurrar y como sale, no hombre, ahorita me voy a dar un atracón Bien atracón, si, está buena ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Me Dicen Julius Hoy nos encontramos en las alturas, estoy en una placita comercial que miren que me costó bastante trabajo llegar porque básicamente tuve que escalar un cerro Pero, hey, valió la pena muchísimo Hoy les voy a presentar un negocio que me llamó mucho la atención, vean, la verdad bastante, bastante, bastante bueno, bastante delicioso Ya saben que nuestras aventuras engordantes siempre son bien interesantes y tienen un buen motivo Así que, pues no lo alarguemos más, no lo hagamos más de emoción Y vamos a ver qué nos encontramos en esta pequeña placita, en las alturas de la ciudad de Querétaro Pues estamos en un lugar que a mí me llama mucho la atención porque soy fan de las galletas Estamos en un negocio de galletas, se llama Cookie Boss Ustedes ya vieron por ahí el nombre en las tomas anteriores Cookie Boss es un negocio de dos chicos muy buena onda, emprendedores que por ahí andan atrás Ahorita platicamos con ellos Ellos vienen de Ciudad del Carmen, Campeche Ellos ya tienen básicamente medio año viviendo aquí en Querétaro Y trajeron su negocio desde Campeche aquí a la ciudad Y la verdad ustedes dirán, oye Julius, pero galletas, eso qué, hay muchos lugares de galletas No, no hay muchos lugares como este de galletas Este rompe un poquito el esquema de las galleterías que todos conocemos en la ciudad Pues vamos a platicar con ellos, a ver qué nos cuentan de su negocio Y a ver qué deliciosas cosas nos podemos zampar ahorita que estemos con ellos Así que, vamos Y pues bueno chicos, estamos aquí con Mariel y con Pepe Que son los dueños, los dueños del lugar Y pues miren, para que no nos compliquemos mucho Que ellos nos den esta premisa de su negocio Para después meternos ahí hasta la cocina directamente ¿Qué me pueden decir de su negocio chicos? Hola, hola, hola Ya digo, Julius, yo soy Kepe, Mariel Y bueno, nosotros hacemos galletas artesanales Nosotros hacemos galletas con más de 20 sabores diferentes Tenemos smores, para pez, tenemos pizza gigantes Y nosotros tenemos este negocio desde Ciudad del Carmen, Campeche Y llevamos medio año viviendo aquí Y ofreciéndolele ciertas galletas a los que detallan Bueno y para los que no hayan entendido como muy bien que es un s'more Que aquí está el nombrecito Son estas galletitas que vienen como sándwich con un malvavisco al centro Puedes escoger entre vainilla y fresa Que la verdad yo soy fan, obviamente este es un estilo muy distinto Yo los había probado de otra manera Muy casera, ahí con galletas malvaviscos quemados con un encendedor Y con chocolate ahí batiéndome todas las manos Esto se ve delicioso Y pues hay como muchos sabores Y acá arriba podemos ver unas cuantas galletitas De las que nos comentan que hacen Obviamente esto no es toda la gama de sabores Ellos pueden hacer muchos más sabores Pero vean nada más el tamaño de esa galleta Es casi del tamaño de mi mano Así que debe de valer la pena Y pues yo la verdad quiero saber cómo se hacen Así que me voy a meter hasta la cocina Para ver cómo hacemos una de estas deliciosas galletitas Sí, Jules, así como te decía Nosotros creemos en que la comida, aunque no se ve igual Tiene que estar delicioso Entonces lo que hacemos es que todo lo pesamos Absolutamente todas las galletas llevan la misma cantidad de masa O una cantidad de chocolate, de ingrediente Y así uno, no perdemos la calidad Y dos, todas tienen lo mismo, saben, delicioso ¿Ahorita qué vamos a hacer? Bueno, esta es la galletota clásica Es la galletota de Chispas Hershey's Nosotros usamos Hershey's porque es un chocolate Que a nosotros nos encanta Y lo que hacemos nosotros es compartir lo que nos guste Y como nos gusta mucho esto, pues lo hacemos Entonces estas son galletotas de Chispas de Chocolate Hershey's Muy bien, sí se ven buenas, eh La verdad, ojo ahí, eh Siempre con guante y todo el rollo Todo muy limpio La gramera aquí lista para pesarlo todo Sí, bueno, Jules, ahora Sí Una parte muy importante Darle forma Ok Te voy a enseñar igual cómo hacemos los s'mores Ok Tanto como las galletotas Para que vivan el mismo proceso Venga, muy bien Entonces así como la galletota y el s'more Lo pesamos Nada más una forma muy rápida y sencilla Y por eso es que nosotros creemos que es artesanal Porque está hecho con las manos Muy bien Como si fuera una artesanía Ojo, no vendemos galletas redondas, eh ¿Claro qué? No te preocupes Creo que con el sabor eso se olvida Sí, sí, sí Vendemos galletas artesanales Entonces damos la forma medio redondita Es la cantidad de chispas que tiene Jules Ajá Sí se ven ahí antojables, eh La verdad es que a pesar de que De que de repente se pueden esconder en la masita Se ve como homogéneo todo, eh O sea, se ve como que todo tiene la misma cantidad Y bueno, ahorita que las metamos al horno Lo vas a Con el duro olor que te va a derretir la boca Vamos a ver Vamos a ver si eso es cierto Ahora, vámonos de este lado Vámonos el tiempo Y ahora solo es cuestión de esperar Diez minutitos Y pues bueno chicos Estamos aquí Este Con los dueños Los amigos de Rocky Boss Y en lo que están las galletitas Y todo ese tipo de cosas Decidimos platicar con ustedes Porque Tienen una historia bien interesante Este Además de traer su negocio Desde otro lado de la república Hasta acá Tienen mucha más historia Que me gustaría compartir con ustedes Entonces chicos Este Me platicaron algo De un barco Y de Brasil Y esas cosas Entonces Me llamó mucho la atención Cómo Quiero platicarle A la gente Nos ha salido ahorita Y esa historia A ver Para adelante ¿Cuál? ¿Cuál? Sí Algo Que no más nada Pues mira Yo soy chef Mariel es ingeniero de la academia Diseñador Y bien Y bueno Nosotros Yo trabajé en barcos Mucho tiempo Trabajé en Brasil Hace cinco años En barcos perreteros En el año Y así Y el mismo barco En el que trabajé Me tocaba hacer los de ellos Y bueno Siempre hacía Tres 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 Yo empecé a hacer Como más sabores De las galletas Empezamos Es que a tu capa Con tu arándano Todo lo que yo pudiera Y un tablo Y un tablo Y un Entonces cuando Sábado Hay que seguir Como Empezar el proyecto De las galletas No se dio Y después de un año Y después de un año Dos años Más o menos Fue que Nos encontramos En la situación En la que Teníamos que hacer El negocio Y justo en ese momento Los conocimos Entonces fue Como una chispa Perfecta Fue así Esta bancuerna Ideal Donde toda la calidad De maillet Toda esta idea De branding Y parte de cocinar Nos unimos Y abrimos Kukimos carne En Campeche Hace cuatro años En el 2018 Y literal Comenzamos con 350 pesos Decidimos Si era Con todo lo que teníamos Estamos pasando Un momento complicado Y dijimos Pues hay que dar Y literal Eso ha sido Durante cuatro años Infercir Infertil Empezar Crecer Y pues Aquí estamos En Querétaro En la segunda Sobre salud La verdad Es que esta Súper interesante Yo creo que Es una historia De un caso De éxito Y creo que ustedes Son el ejemplo Más claro De con 350 pesos Si se puede hacer algo El chiste es querer El chiste es tener las ganas Si se puede Si no tienes las cualidades Yo creo que Puedes buscar a alguien Que las tenga Y puedes tener A esta manera De ver Con tus ideas De verdad Puedes explotarse Para el frente Y sin detenerse Pues muy bien chicos Pues bueno No esperemos más Vamos a ver A qué saben estas cosas A qué saben estas galletas Estos smores Todo este tipo de cosas No se despeguen De la pantalla Porque hoy vamos a comer dulces A todo lo que da Muchas gracias chicos Nos vamos allá Y miren nada más Estaba yo tan ansioso De probar las galletas Que acaban de salir Que me dieron chance De probar una Que me llama mucho La atención Porque esto es de De chai De chai latte Y la verdad es que Huele Huele mucho Como si te sirvieran Un chai latte Así caliente En pitaza Y todo Así huele 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 delicioso Entonces ya la voy a morder No hay más No hay más Definitivamente Sabe a chai latte Hasta el aroma Te sale por la nariz Tienen que venir a probarlo Está increíble Ya no puedo esperar A probar las que están Enfriándose Porque Uy El smorff Soy fan de los smorff Vamos a ver Qué más podemos probar Aquí Tienen que venir a probar Galleta de chai latte Buenísima Venga Ahora sí vamos a hacer El smorff Vean nada más Cómo quedó el bomboncito He hecho Casi una Una galletota también Vamos a ver Cómo hacen nuestro smorff Cómo vamos Tapita Ensanguichamos Y listo No manches Se ve súper suave Lo puedo así como presionar Bueno y chicos Pues ya Ya van a decir Que yo nada más Vengo aquí de caprichoso Porque ya Estoy ansioso De probar esto Y ya me dieron El smorff Vean nada más Qué suavidad Vean esto Vean nada más Cómo se mueve El bomboncito Cómo lo puedes afachorrar Y cómo sale No hombre Ahorita me voy a dar Un atracón De los buenos Vamos a probarlo A ver qué tal está Mi virgote Me lo va a reclamar Pero no me importa Está delicioso Súper suave Y ya lo tiran Aquí todo Súper suavecito Está increíble Híjole Sí me gustó mucho De verdad Estos son los sabores Que te llevan a tu infancia Si alguna vez Ustedes hicieron Un smorff En su casa Así con galletas Y bombones Quemados Esto no está quemado Pero está Igual de delicioso Así súper casero Bien rico La galleta Tiene la textura ideal Las chispitas Te dejan Chocolate en las manos Para que te chupen Los dedos Después de probarlo Estoy encantado Con esto De verdad Si quieren probar Un smorff bueno Tienen que venir A Cookie Boss Mmm Y pues bueno Les dije que también Hacían farapés Así que decidieron Prepararme Un farapé De galletota La verdad es que Como ya vieron Las tomas Se ve suculento Cómo lo hacen Cómo lo sirven Y la verdad es que El frappécito Está de muy buen tamaño Importante Los popotes Son biodegradables Eso está bueno No es plástico No contamina Ni nada Entonces está muy chido Vamos a probar Este frappé De galletota Mmm Mmm Tiene como este Ahí a mantequillita Pero sabes No tan dulce Está buenísimo No es algo empalagoso Está muy bueno Muy bueno para el calor Saso que está haciendo La verdad Mmm Es que ahora sí Le dieron a mi mero mole Soy bien dulcero Ustedes lo saben Entonces Los frappés De Cookie Boss También están buenísimos Este frappé de galletota Obviamente Obviamente hay muchos Otros sabores de frappé Tú puedes venir aquí Y descubrir Qué otros sabores Tienen Este La verdad es que No tengo palabras Está buenísimo Me gusta Me gusta Y pues bueno chicos Después de todas Estas delicias Que hemos probado También les quiero hacer Un comentario Bien vale Obviamente Este Pues Cookie Boss También es como Pet friendly Así que si vienes Acompañado de tu perrito Porque esto no es Como para humanos También hacen galletitas Para perro Galletitas así Con ingredientes Que pues no les hacen daño A los animalitos Como avena Manzana No Este tipo de cosas Entonces Oye que padre está Que pues a lo mejor Si tú vienes caminando Aquí por la colonia Millennium Se llama aquí la colonia Y traes a tu perrito Andas paseando Pues puedes pasar aquí A Cookie Boss Y este Comprarte tu smorg Comprarte un frappé O algo Y si tu perrito Te está esperando aquí A que te lo termines Le puedes dar Un premiecito Por campeón Por esperar Entonces esto Me parece muy padre Porque pues no solamente Nosotros como humanos Podemos venir Y disfrutar de esto Sino que si traes A tu perrito Él también puede disfrutar De un bocadillo Bien nutritivo Y bien sabroso Créanme Yo ya probé una Sabe buena Sabe la avena Como si nadie hubiera Intentado probar Croquetas para perro vacío Soy el único Pues bueno chicos También Aquí tenemos a Taco Al buen Taco Que les da la espalda Ven aquí todo este lado Quieto Quieto Ahí Que van a probar galletitas Aquí de Cookie Boss Porque Pues si vienes Con tu perrito Obviamente le regalan Una galletita para perro Porque pues no nada más Tú vas a disfrutar ¿Verdad Taco? Ven para que te vea La gente Vaya sola A ver Taco Sentado 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 Eso quieto Ven galletita Con forma de huesito Y Taco y yo Nos vamos a echar Nuestra galleta Bien Taco Está buena Muy buena Así que ya saben En Cookie Boss No nada más Ustedes disfrutan También su amigo peludo La verdad es que Están buenísimas Deberían de traer A sus animalitos También Se van a pasar Un buen rastro Está muy tranquilo Acá Y se llevan Un buen bocadillo Y pues bueno chicos Así es como Despedimos Este video La verdad Me la pasé muy bien Comí delicioso Hay muchas cosas Bien ricas acá En Cookie Boss Ellos se encuentran En la colonia Milenio 3 Aquí en la ciudad De Crétaro En la calle Senda del Amanecer 118 Recuerden Estamos en las alturas Está en el primer piso De una pequeña placita Que está aquí En la colonia Milenio Así que Pueden venir a visitarlos De todas maneras Voy a dejar Sus redes sociales En la cajita de comentarios Voy a dejar La dirección En la cajita de comentarios Por si ustedes Tienen curiosidad Y quieren descubrir Todo lo que yo probé También Pues pueden hacerlo En persona Así que Pues me despido No sin antes Seguirlos invitando A que se suscriban Al canal Que dejen un buen like Si es que este video Les gustó Les pareció entretenido Ya saben Que son videos casuales Probando cosas deliciosas De emprendedores O negocios Locales queretanos Y pues bueno Los dejo Pásenla muy bien Que tengan un excelente Inicio de semana Y nos vemos pronto En un nuevo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!